Amigos y amigas, vamos a hablar del partidazo de Paraguay contra Argentina. Aquí podemos ver, bueno, yo lo estoy viendo, el primer gol de Argentina, muy angulado, fantástico, de Ceballos. Es la Argentina que se muestra como su nivel, pues luego llega al segundo gol, de un pasaje perfecto, preciso. Hasta aquí la Argentina parece que ya va a tener el partido en mano, puede ser como incluso una posibilidad de gol impreciso. Pero luego lo que se ve es un Paraguay que no se había visto, nadie se lo imaginaba así tan técnico. Está el gol que parece que va a entrar, o sea, no parece, entra en realidad, pero el futbolista de la Argentina lo resaca. Pero al Ralentín, en el VAR, se entiende bien que el gol, que el balón si entró adentro y si fue gol. Es de este momento, creo que de este momento, el Paraguay ya muestra su capacidad y se entiende que sí va a poder. Aquí está un pasaje con un golpe de cabeza por parte de Paraguay, y que le llega a su compañero que con una precisación desplaza porque él parece que va a tirar en línea de la izquierda de la portería. Pero en realidad tira a la derecha y desplaza todo. Pues aquí está el tercer gol que hace todo solito. Este futbolista recibe el balón a distancia, casi está, digamos, cerquita para estar fuera de lugar, pero llega justo. Desmarca al argentino con un dribbling y logra meter el tercer gol. Esto, a mi juicio, es una acción que dice claramente que el Paraguay tiene un grande potencial para poder ganar este mundial. O por lo menos llegar a las semifinales, digamos, para el primer, segundo, tercer, cuarto lugar. Que significa, de todos modos, ser uno de los mejores. Entonces, Paraguay ya ahora está en el... Con este resultado se ha sacado un título, como un título académico. Esto ya dice, pues, ganarle a Argentina en un mundial no es fácil. Entonces, aquí ya el Paraguay ni siquiera me pareció jugar al estilo paraguayano. Me parece de haber visto un Paraguay que se parece a Argentina. La manera de jugar parece al estilo argentino. Entonces, un Paraguay que ha mostrado un crecimiento inesperado, pues, en este partido. Bueno, respecto a lo que hemos visto en el Grupo F con nosotros. Bueno, con nosotros, Italia es un partido que no va considerado. Pero contra México, por ejemplo. México que ha ganado a un Japón que ganaba 3 a 0 a la Holanda. Una Holanda que se había visto no brillante, no se reconocía como equipo. Que luego, pues, se ha resucitado, digamos. Entonces, están todas sorpresas. Sorpresas de un México, sorpresas de un Paraguay fantástico. Y entonces, Paraguay, para mí, tiene el pasaporte para poder llegar a las semifinales. Bueno, eso es todo. Los veo a la próxima. Y vamos a hablar, obviamente, ya de los cuartos de finales. Chao. Chao. Chao.